Esta vez se festeja a María con la visita de los devotos de diferentes actos religiosos. La Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne está regresando ya a su santuario y lo hará el 1 de noviembre. Veamos. Considerado el Mes de María, varias personas de Loja y de la Suey realizan una procesión por las principales calles de la ciudad, con el fin de agradecer por los milagros recibidos. Creo que es la segunda manifestación más grande de fe que aparece en todo el transcurso o en el trayecto de la devoción a Nuestra Señora la Virgen del Cisne. Después del 20 que camina tanta gente, hoy como que la gente dice, le festejamos su cumpleaños y también como que nos despedimos, sobre todo los fieles que vienen de Cuenca, hacen una especie de despedida de la Virgen María. Las muestras de fe y de amor para la Virgen del Cisne se dan durante su estadía en la ciudad de Loja. Vienen de todas las partes del país y fuera de él para poderla acompañar y visitarla antes de retornar a su basílica el 1 de noviembre. Muchos milagros, muchos que pedimos. Nunca nos ha pasado nada. La Virgen del Cisne da salud y sea lo que sea yo vengo. La churorita, como se la conoce de cariño, permanece en iglesia en la catedral y es visitada por sus devotos. Las misas se dan todos los días en distintos horarios. Por eso, junto con los devotos de Cuenca y de la Azuay, hemos venido a rendir nuestro homenaje a la Virgen y a ponernos bajo su protección. En Loja informó Marcela Tustantobrito.